Y por la erradicación de cultivos ilícitos, se presentan azonadas en la zona costera del departamento de Nariño. Durante la erradicación de cultivos ilícitos en la zona del Pacífico Nariñense, se han presentado diferentes problemas y complicaciones con las personas que se oponen a esto. ...de erradicación en la zona rural del municipio de Tumaco, han generado diferentes azonadas en contra de nuestra fuerza pública, dejando como resultado cinco soldados afectados y heridos en estos últimos días. De igual manera, se capturaron dos personas, una de ellas con un arma de fuego y la otra con abundante material para la construcción de minas antipersonas. Debido a estas economías ilegales, también se han presentado diferentes artefactos explosivos en los lugares donde están sembrados los cultivos ilícitos. Frente a esto, la gobernación de Nariño sigue trabajando para frenar la violencia en el departamento de Nariño. De igual manera, se han identificado cerca de 345 artefactos sin explosionar en la zona rural donde se encuentran ubicados los cultivos de hoja de coca. Desde la Secretaría de Gobierno seguimos en territorio y, por supuesto, seguimos trabajando de manera articulada entre los tres niveles de gobierno y buscando que las acciones sean contundentes con el fin de reducir la presencia de estos hechos que alteran el orden público de nuestro Pacífico y de nuestro departamento. Estos actos violentos afectan no solo a la costa del Pacífico, sino al departamento en general, por lo que se espera que cesen las azonadas y se haga la erradicación de cultivos ilícitos de manera voluntaria.